Estoy en Trieste, a la noche, en la Plaza de la Unidad, ex Imperio Austro-Húngaro, hoy Italia. Alucinante ciudad imperial. Hay las callecitas por ahí, todo muy tintoresco. El lugar es alucinante, arquitectónicamente. Ahí está la playa, acá a unos 20 metros, como siempre. ¡Wow! En Trieste. Estoy en Trieste, provincia de Gorixia. Ahí nació mi abuelito, cerquita acá. Estoy en el medio de Europa. Una ciudad más parecida con Austria que con España. Muy linda. Muy histórica. ¡Bella! ¡Trieste! Lo viste a Gorixia. ¡Bella! ¡Bella! Y el sábado, ¿por qué se puede smerciar el instrumento diminuando el EFA y aumentando el ciclo y usando bilancias falsas para comprar con dinero de indígenas y el povero por un paio de saldales? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.